Muy amable. Estamos, es así, con Luis Echeverry, el Secretario de Agroindustria de la Nación, para que nos comente los detalles más importantes y destacados de acuerdo a esta firma, a esta rúbrica que se ha realizado con la Unión Europea. ¿Cómo le va, Echeverry? Muy bienvenido a nuestra provincia y gracias. Muchas gracias. Bueno, la verdad que es una gran noticia, entendemos que es un acuerdo histórico, ya que al haber firmado, haber terminado las negociaciones con Europa, se nos abre un mercado con 500 millones de consumidores que tienen el triple de poder adquisitivo que tenemos acá en el Mercosur, que consumen todo tipo por supuesto de alimentos y donde estamos seguros que nuestros alimentos, nuestros productos van a tener una gran aceptación. Entrar sin arancel significa igualar condiciones de competitividad de otros países que ya tienen firmado este tipo de acuerdos y abre una gran chance, no solamente la generación de empleo y de arraigo en los lugares donde producimos, sino a la inversión, porque cada vez que Europa firmó un acuerdo de este tipo, aumentaron entre un 20 y un 30% las inversiones de capitales europeos en los países o lugares donde se firmaron acuerdos comerciales. Así que entendemos que va a tener un altísimo impacto, bueno, en todo el país, pero bueno, Mendoza es una de las provincias productoras importantes. ¿Cuántos productos son y de cuánto dinero estamos hablando? Bueno, son 10.000 posiciones arancelarias todo el acuerdo de agroindustria, son 1.800, de las cuales el 84% va a entrar a cero en algún momento y mucho de eso va a entrar en el primer momento, o sea, en el minuto que se ponga en vigencia el acuerdo. Así que hay en este momento negocios por más de 100.000 millones de dólares con la comunidad o con la Unión Europea y eso se va a incrementar sensiblemente. ¿Sería importante, secretario, que el vino también tenga una baja en la retención? ¿Qué va a pasar con este producto? También el aceite de oliva, por supuesto. El aceite de oliva, bueno, un sector muy sensible. Cuando empezaron las negociaciones, o por lo menos en esta última etapa, quedó bien claro que ambos bloques queríamos no perjudicar el empleo, sino al contrario, generar empleo en los dos lugares. Entonces, para hacer eso tuvimos que hacer una negociación muy artesanal, teniendo en cuenta todas las sensibilidades que había en ambos bloques. Una sensibilidad especial era justamente el aceite de oliva. Después de mucho negociar, el aceite de oliva argentino o del Mercosur va a entrar con 0% de arancel en el momento que se ponga en vigencia el acuerdo, pero el aceite europeo recién va a entrar a cero 15 años más tarde. ¿Qué pasa con el vino, Echeverry, que sería esencial para Mendoza? Bueno, ahí voy. Ya llego al vino. Pero antes quiero pasar por la aceituna, otro sector muy sensible. Bueno, el sector nos había manifestado esa preocupación. Las aceitunas van a entrar a cero en el primer momento, las nuestras a Europa, pero las aceitunas europeas no van a entrar al Mercosur. Con respecto al vino, también se tuvo en cuenta, obviamente, todas las inquietudes. El arancel actual se va a reducir en 8 años para llegar a cero de los dos lados. O sea que va a haber 8 años, una octava parte del impuesto que se está pagando hoy, del arancel, se va a ir reduciendo gradualmente para llegar a cero en 8 años. ¿Usted cree que en 8 años o en 15 la economía argentina va a estar en condiciones de competir con potencias como, por ejemplo, productores de aceite de oliva de la Unión Europea? Depende de nosotros, y eso creo que es el mayor beneficio del acuerdo. Que ahora todos tenemos un objetivo para que cada uno en nuestro ámbito mejorar condiciones de competitividad. Y me refiero al Gobierno Nacional, me refiero al Congreso Nacional, me refiero a las diferentes provincias, a las legislaturas provinciales, a los municipios, todos aquellos que tienen que ver a la hora de quitarle un peso o mejorar condiciones de logística, infraestructura, de trámites, de gestión. Pero no hay políticas de Estado. Esta es una política de Estado, justamente. ¿La garantiza un gobierno de otro color? La garantiza la firma de un tratado internacional que lo tiene que respetar cualquier gobierno. O sea, es una política de Estado clarísima y es una gran avenida al progreso. Esto significa que gobierne quien gobierne va a tener el ingreso de nuestros productos en el mercado europeo y el ingreso de los productos europeos acá. Y va a haber que trabajar todos con los gremios. Los gremios también en las condiciones de trabajo, en todo lo que haga a que nuestro producto llegue a la mesa de cualquier habitante europeo, pero también de un tercer país. Se va a dar mucho la situación que si tenemos condiciones de competitividad pueda producirse cosas para Asia, por ejemplo, donde ya tenemos firmados muchos protocolos sanitarios. ¿Va a haber crédito para esos sectores que se tendrán que adaptar de aquí en adelante? Va a haber crédito, tenemos que adaptar nuestro sistema financiero. O sea, es una especie de revolución. O sea, cambia completamente la lógica de gestión pública, la lógica de gestión privada. También los bancos, al ver que hay... Porque va a ser un negocio importante, ¿no? Al ver que hay una posibilidad de tener repago de sus créditos, van a tener que asigilizarse y poner buenas condiciones para que los productores puedan tomar esos créditos y poder producir más. ¿Cuándo está previsto que entre en vigencia este acuerdo? En un par de años. A partir de ahora, que ya la negociación está cerrada, como se cerró, quedó, digamos, va a traducirse a las diferentes lenguas, creo que son 20, 23 diferentes idiomas, tiene que pasar por el Parlamento Europeo y pasar por los congresos de nuestros cuatro países para que ratifiquen lo que ya se dispuso. ¿Y dónde viene que Francia tenga dudas respecto a este acuerdo? ¿De alguna manera lo pone en peligro? No, porque no hay forma de modificarlo. O sea, ya lo que se negoció, nosotros negociamos con los representantes de la Unión Europea, hablando en nombre de todos los países, independientemente que, por supuesto, cada país puede, como estamos haciendo nosotros, juntarse con los productores, mostrarles qué es lo que se firmó, por qué, y bueno, y también acompañar a los sectores productivos que, así como, digamos, había expectativa acá, seguramente la hay en diferentes lugares de Europa, pero con la tranquilidad de haber hecho las cosas de una manera gradual y pensando en el empleo de los dos bloques.